Hola, te traigo 3 accesorios para tu avatar, super bonitos. Antes de empezar no olvides dejar tu like, se te agradece. Empecemos con este lindo accesorio para la cabeza. Se encuentra disponible en la experiencia, juega para UGC. Por algún error del juego a veces no aparece el accesorio, tampoco me da la opción de elegirlo, esperemos que lo arreglen. Para obtenerlo nos pide tener 2 millones de puntos. Para conseguir puntos debes esperar que el temporizador de 30 minutos llegue a 0. Puedes girar la ruleta, puedes ganar de 100 a 20 mil puntos. Realiza las misiones diarias cada 22 horas, te darán 6 mil puntos cada una. Compite en los minijuegos y gana puntos y experiencia para reducir el tiempo del temporizador. Cada 22 horas recibirás puntos dobles, puedes ganar hasta 100 mil puntos. Es un poco tardado pero en la experiencia siempre salen accesorios nuevos cada semana, cabellos calentadores de brazos y más. También hay un lindo cabellito con 800 copias disponibles, este se encuentra disponible en esta experiencia llamada recoger para UGC. Al entrar a la experiencia, deberás dar click aquí, para teletransportarte al evento. Aquí deberás esperar por 24 horas, ya sé, se escucha horrible y que parece demasiado tiempo, y pues sí, jaja, la buena noticia es que puedes jugar unas horas al día y el tiempo se te guardará. Salió hace dos días con 1000 copias y aún hay 800 copias disponibles, pero bueno, al final tú decides si lo intentas o no. Ahora pasemos a este bolso super cute, me encanta, este se encuentra disponible en esta experiencia llamada, AFK por UGC. Para obtenerlo necesitamos 365 mil puntos, igual hay muchos accesorios más en la experiencia con copias disponibles, todos están super bonitos. Los puntos los obtienes estando AFK dentro de la experiencia, cada segundo es un punto, ocasionalmente aparecen burbujas de puntos, aunque para ser sincera te tomaría 4 días juntar esa cantidad de puntos, la mala noticia es que en esa experiencia te pueden robar los puntos, aunque para ser sincera, ¿quién pagaría 100 Robux para robar? Sale más barato comprar el accesorio por menos de 100 Robux en el catálogo de Roblox, pero bueno, siempre hay personas que les gusta molestar, al final tú decides si lo intentas o no, yo solo quiero mostrarte los accesorios gratis disponibles para tu avatar. Antes de irte no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, gracias por ver, se te quiere, adiós.